No son para las palmas, así Y yo soy el pueblo que se goza en la presencia de Dios A ver donde están esas mujeres que dan un grito de júbilo Donde está el pueblo de Dios que dan un grito de júbilo Cristo es por siempre salvado, creador de todo el ser Ven ante Él apostarte, tu mano levantar y tu voz alzar Porque bueno es Dios Porque bueno es Dios Porque bueno es Dios Para siempre en su misericordia Porque bueno es Dios Porque bueno es Dios Porque bueno es Dios Para siempre en su misericordia Porque bueno es Dios Para siempre en su misericordia Muchachos alábenle Alábenle con gozo Así Con gozo ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Cuántos declaran que Dios es bueno? ¿No les oigo? Ahora lo vamos a decir conmigo las voces A ver Todo el mundo va a decir conmigo Porque bueno es Dios ¿Ok? ¿Ok? A ver todo, ¿cómo dice? Porque bueno es Dios 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 Para siempre en su misericordia Porque bueno es Dios Para siempre en su misericordia A ver Dios ¿Quién es la noche con parar? Nos vamos todos a gozar Nos vamos todos a gozar Nos vamos todos a gozar Y en esta noche con parar Nos vamos todos a gozar ¿Dónde está la gente que se vino a gozar con parar? A ver ¿Dónde está la gente que se vino a gozar con Cristo? Nos vamos todos a gozar ¿Dónde está la gente que se vino a gozar con Cristo? En esta noche con parar Nos vamos todos a gozar Nos voy a invitar al Espíritu Santo A Jesucristo el Señor Y ustedes que están aquí escuchando En esta noche se van a gozar Porque desde República Dominicana Vino una alquesta Que se llama parar Nos vamos a gozar En esta noche con parar Nos vamos a gozar Y en esta noche con parar A ver así Nos vamos a gozar En esta noche con parar Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Y en esta noche con parar Nos vamos a gozar Y invitamos al Espíritu Santo Pa' que esto se ponga bueno Porque Él es el Señor Porque Él es el Rey Él merece la gloria Toda la gloria Toda la honra Y la alabanza La merece el Rey Alábale porque Él vive Vive para siempre Y en esta noche con parar Y en esta noche con parar Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Y en esta noche con parar Nos vamos a gozar Y en esta noche con parar Nos vamos a gozar Y en esta noche con parar Nos vamos a gozar Y en esta noche con parar Nos vamos a gozar En esta noche con parar Nos vamos a gozar Muchas gracias y que Dios les bendiga Démosle el aplauso al que vive por siempre A él sea la gloria